Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a hablar del dequeísmo. Antes de empezar con la definición, básicamente desde el punto de vista gramatical o desde la lengua, observa la siguiente frase. Dulce Romeo, si me quieres, dímelo sinceramente, pero si tú piensas de que me ganaste demasiado pronto, frunciré el ceño y te diré que no. Básicamente con la definición del dequeísmo podemos ver que es un fenómeno antinormativo, que básicamente consiste en introducir la preposición de ante la conjunción que, en aquellos casos en que esta preposición no viene exigida por el verbo u otro elemento de elaboración, entonces es un exceso cotidiano de nuestros escritos, es un ejercicio cotidiano de los grandes pensadores, es un ejercicio práctico pero que es inconsciente muchas veces en donde exageramos y hacemos el uso excesivo de la preposición de sin tener la necesidad de hacerlo. Entonces muchas veces cuando identificamos el dequeísmo lo podemos hacer a través de preguntas, entonces se hace una interrogación, se hace un interrogante para que se pueda dar respuesta a esa misma oración y de esa manera darle como el enfoque y la determinación si es necesario de colocarle el de, o en otros casos pues sí colocarle el de. Entonces es una forma incorrecta y es un uso incorrecto de lo que son las preposiciones y las conjunciones en donde pues no tenemos la práctica y no la tenemos habitualmente porque pues son cuestiones que ya se van dando dentro de las mismas experiencias y el uso de los textos y de nuestra forma de escritura. El dequeísmo básicamente aquí como ustedes pueden verlo ya específicamente en la definición es que cuando se emplea o empleamos esa forma incorrecta de esa preposición de y adelante de ella colocamos la conjunción para que recuerden estos dos términos, la conjunción que y la preposición de. Entonces vemos aquí en el ejemplo, Una vez de que termine mis tareas podré ir al cine. Entonces lo correcto en estos casos es Una vez que termine mis tareas podré ir al cine. Como ustedes pueden ver la diferencia entre lo que es esa preposición y quitando la misma no le cambia la intención a la oración como tal, sino simplemente es una forma estética de construir la oración teniendo en cuenta pues la intención en primera instancia. Aquí es donde ustedes pueden observar algunos de los ejemplos o oraciones en donde es necesario, donde va o no va el dequeísmo. Entonces espero que ustedes tomen nota de estos ejemplos, los anexemos al taller que van a realizar y le coloquen o le asignemos si es necesario la preposición de o si no es necesaria. Entonces, por ejemplo, si es necesario entonces le colocamos el de, pero en caso contrario de que para ustedes, dentro de lo que es la connotación de la oración, el propósito comunicativo de la oración y de que si estéticamente está la necesidad de colocarlo o no, lo colocamos, pero si no, entonces le colocamos una X o lo dejamos solito. Es decir, en la primera oración, entonces colocamos la D si sí o no corresponde de acuerdo a la intención de la oración. Entonces, chicos, tomamos apunte de estas oraciones y las anotamos en el documento en Word del presente del taller que va posterior a esto. ¿Listo? Entonces, es un ejercicio práctico, es un ejercicio para que podamos aprender a identificar el dequeísmo como una cuestión ya necesaria dentro de lo que es la estructura formal del lenguaje o de la escritura. Entonces, es como aprender a enfocar las palabras y organizarlas de una manera mucho más estética y bonita, pero teniendo en cuenta el propósito de la oración y la construcción de las palabras, que pues para eso sirven la cohesión y la coherencia. Ahora, cambiando radicalmente de tema, viendo este título aquí que ustedes ven que son las figuras literarias, podemos definirlos como distintos tipos de construcciones verbales que con fines expresivos o pragmáticos se distinguen de los modos de hablar o escribir, que son muy habituales entre nosotros. Entonces, estas figuras aparecen en la conversación cotidiana y en los discursos políticos. Estos escritos tienen una larga e interesante historia en la Grecia Antigua, en el siglo V a.C., con el surgimiento de la democracia, recordando la democracia como era un sistema político que daba a discusiones entre ciudadanos en el agro. Entonces, en estos espacios había hombres libres, se les decía así, que defendían sus ideas y que tuvieron esa necesidad de hablar en público para defender las mismas. Ahí es donde surge la retórica. Entonces, en estos casos, ¿la figura literaria para qué sirve? Entonces, para dar más belleza, ritmo y expresividad, ya que se alijan de la forma cotidiana o sencilla de usar el lenguaje. También proporcionan un carácter más lóyco y contribuyen a la persuasión en ciertas circunstancias, sobre todo en la publicidad. Entonces, básicamente lo que es la figura literaria proporciona ese ritmo, esa cadencia y esa forma de interpretarlas de las emociones es una forma de evidenciar también momentos claves de la historia que son el inicio, el nudo y el desenlace, en donde se vean los conflictos, donde se ven los desenlaces, donde se vean todas esas cuestiones internas de los personajes enfocadas en estas figuras literarias para darle como mucho más sentido y sentido al texto, para que se pueda disfrutar de una manera mucho más personal, pero mucho más divertida. ¿Dónde las encontramos? Pues no solamente están en la literatura, sino que también desde el punto de vista expresivo. Entonces, también en las conversaciones diarias, en nuestros dichos, que inherentemente pues lo sabemos, pero no teníamos en cuenta que son figuras literarias, los refranes que están en constante interacción con nosotros y pues enfocados ya en la parte ya mucho más técnica, es en los afiches publicitarios, porque la idea es que es generar esa atracción o llamar la atención del cliente como tal. En el ejemplo que ustedes ven aquí en la imagen, dice que es una figura literaria enfocada desde el libro de San Juan de la Cruz. Entonces, también prevalecen los signos de admiración o los signos de interrogación, punto aparte o coma, pero pues con la necesidad de darle la acentuación y la necesidad de lo que está sucediendo en ese momento. Entonces, pues con este tema muy sencillo, terminamos el presente video, el taller, lo van a encontrar pues en sus plataformas en donde se va a desarrollar y tener en cuenta las oraciones que deben de realizar con respecto al dequeísmo, copiarlas y pegarlas en su archivo de web. Entonces, nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!